Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cuenta con 797 registros de los últimos 10 años de mujeres quienes han sido atacadas con alguna sustancia corrosiva o química. Quintana Roo ocupa el segundo lugar de los casos a nivel federal con 87 casos registrados. El 86% de estos casos, el agresor es un hombre y más de la mitad eran parejas o exparejas sentimentales y en su mayoría. El lugar de los hechos es dentro del espacio particular. Esta violencia machista, atroz y despiadada ocasiona que con las lesiones por razón de género que hoy buscamos dar especificidad y las más altas penas, marcar mayormente la cara de las mujeres o sus cuerpos, dejar cicatrices, generar un dolor indescriptible y humillación y un daño permanente a su autoestima. Hace un par de semanas tuvimos una víctima más en Quintana Roo. Otra más, por respeto no daré más datos, pero quiero decirles a todas ustedes que aquí estaré para acompañarlas, escucharlas y sobre todo buscaré exigir justicia legislando a favor de todas las mujeres quintanarroenses. Basta de la violencia y ni una más. Es cuanto.